Se somete a votación la dispensa de la lectura de los documentos. Los que estén a favor, sírvanse, levantan la mano. Se aprueba por unanimidad. En la sesión de Cabildo de este martes 30 de mayo, el presidente municipal Carlos Morales Vázquez y su Cabildo aprobaron por unanimidad la primera etapa de remodelación del Parque Jardín de la Marimba. Las Comisiones Unidas de Hacienda y de Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano emiten dictámenes procedentes respecto a autorizar la ejecución de los proyectos Remodelación del Parque de la Marimba, Avenida Central Poniente, Entre Calle Octava Poniente Norte y Calle Novena Poniente Norte, Barrio Guadalupe en Tuxtla, Bumbrero, Chiapas. En redes sociales se anticipó la que podría ser la nueva imagen del emblemático parque, de ejecutarse el proyecto de remodelación. Las ilustraciones circularon un día antes de la sesión de Cabildo y se observa la instalación de un techado sobre el kiosco del parque, propuesta que desagradó a los internautas. Se informó también que en la primera etapa de esta remodelación se pretende trabajar en la rehabilitación del piso y la eliminación de muebles inservibles que ocupan espacio en el parque. La ciudadanía tuxtleca se ha mostrado inconforme por este proyecto y redes sociales han dejado sus comentarios al respecto. El reconocido como el Internacional Parque Jardín de la Marimba fue inaugurado en septiembre de 1993, gracias a las gestiones de la profesora Elena Arevalo Moreno de Cancino y desde su fundación ha sido intervenido en diferentes ocasiones, pero en ninguna de estas se había contemplado modificar su imagen. Para Alerta Chiapas, Erich Anomi.